Tiro un peca para defender ese gran minero y el rival se aprovecha para tirarme todo al puente, no puedo defender eso así que no me queda otra que vender la torre e intentar ahora a la contra en esa parte de la derecha hacerle todo el daño que pueda, le meto mucha presión con el ariete, tiro el fantasma también, la descarga, se pone a pegar a la torre, eso es muchísimo daño aunque no es suficiente, tengo que tirar aquí la bandida también, mato al lanzadardos pero no consigo tumbar del todo la torre, aquí distraigo bien con el ariete a ese gran minero, meto una bandida para intentar acabar con la torre pero me defiende fácil, aquí esto lo defiendo como puedo y no me queda otra que empezar a ir a hechizos porque no me va a dejar llegar así que meto la primera bola, la segunda tengo la mala suerte de que se queda a uno de vida la torre, me tengo que gastar una descarga que me viene mal porque me hace mucho daño y aquí intento contragolpear con todo, meto un buen arquero, consigo hacerle un poquito de daño aunque no demasiado y aquí meto un peca para matar ese gran minero, la descarga es muy buena, sigo metiendo presión, esa bandida es buenísima, llega la torre, metemos aquí el fantasma, un arquerito, ese gran minero que se va a morir y acabó remontando la partida.